Yo me siento muy emocionado y muy asustado porque ha venido al programa una chica de la que, contra todo pronóstico, me enamoré. Se llama Silvia y está aquí conmigo y un aplauso para ella, por favor. Gracias por venir al programa. Yo pensé que no ibas a querer venir. Sí, o sea, tuve un poco de problemas para venir por mis papás y todo eso, pero al final... ¿Tus papás saben que has venido? Sí, saben. Finalmente, antes de venir, les dije... ¿Y cómo lo tomaron? Obviamente me dijeron, como que no estaban muy de acuerdo, ¿no? Pero son... ¿Nunca han estado muy de acuerdo con qué? Con las cosas que hago, sí. Claro, con las cosas que haces. Así que... Pero nada, tranquilo. Tranquilo. Sí. Sí, mandémosles un saludo, ¿no? Sí, un saludo. Un saludo. Un saludo cariñoso. ¿Y por qué no están de acuerdo con las cosas que haces? Por ejemplo, ¿con qué cosas que haces no están de acuerdo tus papás? A ver... Por ejemplo, cuando... Bueno, viene desde que era muy niña, ¿no? Cuando... Todavía eres muy niña, ¿no? No, tengo 21, bueno. Te lo pregunto para que lo remarques, porque... Sí, sí. Hay gente que cree que es menor de edad, ¿no? Y que tienes 21 años, ¿eh? O sea, ya estás habilitada legalmente para... No, es que a veces hay gente que me ve con ella en la calle... Y creen que eres mi hija, ¿no? Sí. Nos han dicho un montón de veces, ¿ah? Mil veces me han dicho, ¡ay, qué linda es mi hija! ¿Dónde yo? ¿Qué bueno? Pero no, sí, o sea, desde que... Lo que pasa es que ellos tenían expectativas de mí muy distintas a las que han resultado, ¿no? Por ejemplo... Ellos esperaban que tú ibas a hacer, ¿qué? Ellos esperaban que yo me iba a ir a estudiar a Alemania, que es lo que ellos querían. Alemania, claro, porque había se estudiado en un colegio alemán. Porque yo estaba en un colegio alemán y finalmente me eligieron para que haga el bachillerato, que es una cosa muy difícil que te elijan, así como que ya, haz el bachillerato y... O sea, estudia y te vas allá. Claro, pensaban que ibas a ser una persona seria, digamos. Claro, en pocas palabras. Y bueno, o sea, me eligieron para hacer, bueno, estar en este bachillerato y todo, pero... ¿Tú habías ganado ya la... No, sí, me eligieron, me dio con carta y felicitaciones. O sea, tú tenías un futuro en Alemania. Sí, y yo era como que, yo no quiero esto, o sea... Y esto fue cuando tenía, no sé, 15 años, una cosa así. 15 años, yo todavía no te conocía. No, no, eso fue hace mucho. Y tuve todo, me rebelé, pero contra el salón, el colegio, todo, para... Siempre has sido un poco rebelde, un poco rebelde. Bueno, no sé, o sea... Y te negaste a ir a Alemania, dijiste a Alemania no. Sí, no tenía, no había cuadernos al colegio, o sea... Muy bien hecho, muy bien hecho. Hacía lo que quería, pero es para que, para que me sacaran de ese salón y poder estar con mis amigos y... Y... no. Y era lo que te gustaba, era estar con tus amigos. Sí, claro, y no vas a llegar nada. Y luego, nada. Luego entraste a la universidad. Me quedé y me dijeron ya. Estudié en la de Lima. Sí. ¿Qué estudio? Dije... ¿En la de Lima? Sí. Dije, ¿qué estudio? Pues no sé. Y como que de ti, maní, una pingüe, más o menos elegí psicología. Psicología. Yo, psicóloga, bueno, pero... Pero es que en la de Lima, yo pienso que la mayor parte de los estudiantes de la de Lima, que ya están en la de Lima, se preguntan, ¿qué estudio? Ah, sí, obvio. Y se van cambiando de carrera. Se cambian de carrera. Yo creo que la de Lima es un bingo, ¿no? Sí. Todas las universidades, en general. Es una quernesa. Es una quernesa. La gente está ahí, no sabe por qué está ahí, pero simplemente fluye. La gente está ahí porque está ahí, porque hay que estar ahí. Y entonces tú entraste ahí, ¿y luego qué pasó? Estuve dos años. Dos años. Estudiando psicología. Sí. Y... ¿Sentiste que psicológicamente progresabas? No, obviamente que no. Y tenía más miedo de que... Sabía que te atrevían a tomar un examen, como que en quinto... Cuando estás en quinto siglo, te tomaba un examen a ver si estabas apto para ser psicólogo. Qué bravo, qué miedo. O sea, la gente diciendo... La gente, o sea, estudiar pues todo ese tiempo y luego... Ay, no, pasa el examen. Además, el que te tome el examen seguro que es un sátir, un depravado, ¿no? No sé, seguramente. Todos esos profesores son... Son muy extraños, bueno. Gente que tiene caspa y gente... Los profesores son muy extraños. Gente que tiene mal aliento. Sí, que hablan así, que no saben ni que lo que te están diciendo. No saben un carajo de nada, nada. Y bueno... Y son mañosos, además, son mañosos. Yo sé cuántos profesores han querido salir contigo. Y tú sabes a quién me estoy refiriendo, gusano baboso. Mira. Ya voy a ir por ti, ya voy a ir por ti. No voy a decir su nombre, pero bueno, perdón. Ya, continuando con la historia. Este... No, es o sea, tipo... Llego un momento en que me sentía muy perdida. Y realmente, más de lo que ya había estado durante toda mi vida, ¿no? O sea, muy perdida. Muy perdida, muy perdida. ¿En ese momento tal vez nos conocimos? Sí. Y claro, nos conocimos y también ya fue como que... ¿Esto ayudó a que te sintieras más perdida? Sí, claro. Porque ya dije... Escucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya sí más perdí de lo que estaba y entonces, bueno, te pedí un consejo, ¿no? Sí. ¿Y qué consejo me pediste? No me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que hablamos mucho sobre el tema de que estoy muy perdida y no sé qué hacer y no me gusta la carrera. Y tal, 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 tal. Y mi papá no me va a entender nunca. Hasta que un día, mitad, parcial... Pero yo por eso estaba en... Yo te veía sufrir. Yo veía que tú no querías ir a la universidad. No, es que no. Y yo me veía reflejado en tipo que yo en la universidad también sufrí. Y me aburrían las clases y decía, esto no sirve para nada. No, aparte a las 7 de la mañana aquí... O sea, yo, la gente que invita tiene que ir a las 7 de la mañana... No, 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 no. O sea, no, realmente no estás escuchando. A las 7 tienes que estar durmiendo siempre. Obviamente, es anti-pedagógico que a las 7 de la mañana tú tienes que estar ahí, pues, escuchando a un señor que ni siquiera sabe lo que te está diciendo. No, exactamente, exactamente. Claro. Ya, bueno, entonces... Nos conocimos y me estabas perdida. Yo, por eso, tenía muy buenas notas, por eso, sí, tengo que decir esto. Eres una estudiante estupenda, sí. No, era buena estudiante, pero me las arreglaba para estar en el quinto superior. Para coimear, para coimear. Claro, obviamente, cambiaba las notas. Sí. Tramposa, tramposa. Y nada, bueno, mitad, llegó las semanas parciales, no estudié nada y... De la nada, un día decidí que ya no quería ir más a la universidad. Y esa fue una decisión que a mí me pareció admirable. Gracias. Yo, yo realmente... La única persona que le pareció admirable lo hubiese tuvo, porque todo uno casi me mata. Bueno, pero yo te apoyé, ¿no? Sí, sí, claro. Te apoyé y te dije, si tú no quieres dedicarte a la universidad, no te dediques. Entonces, ¿dejaste la universidad? Sí, dejé la universidad. Sin saber qué hacer, porque no es que la dejé para hacer otra cosa, ¿no? O sea, estuve... Bueno, pero tenías una inquietud, tenías... Bueno, pero esa inquietud la tenía desde el colegio, ¿no? Pero... ¿Qué era cuál? Pero la tomé ya más en serio a partir de que te conocí, que era escribir. Que era escribir. Lo cual a mí me sorprendió, porque nosotros nos conocemos hace, no sé, un par de años. Sí, dos años. Más o menos, ¿no? Sí. Yo me aseguré de que ya fueras mayor de edad. Ah, sí. Yo también. Y entonces yo digo, una chica de 19 años que quiere dejar la universidad para ser escritora, bueno, la verdad es que es notable, ¿no? Hay que tener coraje. Y tú te atreviste. Y bueno, has escrito, ¿no? Sí. Es que, en realidad, es un error decir que dejé la universidad para ser escritora, porque en realidad dejé la universidad y estuve seis meses o cuatro meses sin saber qué hacer. Y entonces era una angustia terrible, pero escribía muy esporádicamente, na, 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 na. Y poco a poco se fue esto tomando, tornándose un poco más serio. Claro, claro. O sea, que tú dejaste la universidad simplemente porque no podías más por la universidad. Ah, sí, claro. No es que dejé, o sea, te agradezco, pero no es como que dejé la universidad para ser escritora. No, o sea, no. En realidad es que la universidad tú ya estabas, pero en la luna. No, tú no has nacido para estudiar. No, no, por supuesto no. Y no... Bueno, por eso es que yo me enamoré de ti, señora. Somos dos, ya somos dos. Sí, sí, yo tampoco. Y entonces, bueno, pero la cosa es que has logrado encontrar una disciplina y escribir, ¿no? Sí, pasó, este... Fui escribiendo y fue cada... Esa cosa se fue tornando cada vez más seria, más seria, más seria, hasta que me di cuenta que, bueno, estaba escribiendo algo que tenía forma. Sí. Y era una novela, entonces... Era una novela, que la has terminado. Que la terminé. Que se titula... No lo voy a decir, es un secreto. Es un buen título. Pero es secreto, ¿eh? No lo voy a decir, y entre paréntesis, es un secreto. Sí. No, 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 no. ¡Qué mala eres! ¿Cómo no te has... Aunque tú ya no me creo que alguna vez lo has dicho en tele. Yo no lo voy a decir, yo lo sé, pero si tú no lo quieres decir, yo no lo digo. La cosa es que la novela que yo he tenido el privilegio de leer, no sé si la versión final, pero... Sí. ...uno de los primeros manuscritos. Sí. Y está buenísima, me sorprendió. Es notable que siendo lo joven que eres, escribas eso, sale en abril o mayo, ¿no? Sí. Fin de abril o fin de mayo. Acá te vamos a promocionar la novela, no sabes cómo, pero a full, ¿no, Jimé? A full. Ahora, como una chica joven como tú, linda, guapa, que tiene 21 años, pero que tenía 19 cuando me conoció, ¿cómo se puede sentir interesada por un hombre como yo, que podría ser literalmente tu padre, no? Claro. La verdad es algo que es muy difícil de explicar, o sea, yo misma tampoco me lo explico. ¿No? O sea, yo... Te lo voy a decir, cuando yo te conocí, no es que vine a buscarte con intenciones de... Podía pasar algo, ¿no? O sea, jamás me había imaginado. Y, este, en verdad, no, pero sentí que, bueno, con el tiempo fui descubriendo cosas, sentí que me fueron gustando, ¿no? Pero da la impresión de que yo estoy enamorado de ti y tú no estás enamorada de mí, ¿no? No, no, no es así, claro, no. O sea... Pero yo estoy más enamorado de ti que tú de mí. Bueno, no sé, si tú lo dices, pues... Sí, absolutamente sí. Yo te encuentro adorable. Y no pensé que me iba a enamorar de una mujer y estoy... ¿Qué quieren que te...? Yo te dije, te pedí tener un hijo. O sea, no hay más prueba de amor que esa. Y te lo sigo pidiendo. Y tú ni caso. No, es que no. Pero es que... Imagínate yo, o sea, que me publicara una novela con panza. O sea, no, no va. Son dos cosas que no van. O sea, dos hijos al mismo tiempo... Imposible. Déjame que, por lo menos, publique la novela, termine esta otra que estoy escribiendo y ya hablemos un programa pronto. Ok. O sea, no, no. Gracias.